Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Entre nosotros en la mañana con 5 minutos, junto a Cristian Bofili, vamos a poner la estorga. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Rueduna. Edición de día viernes, edición con condiciones especiales. Nos hemos dedicado en el último tiempo a recibir a candidatos presidenciales de distintos lugares, ámbitos y fórmulas, y además en distintas condiciones. La verdad que creo que este proceso electoral nos lleva a una serie de preguntas respecto de dónde está parado cada uno. Hoy seguimos con el ciclo y está con nosotros el candidato, precandidato, partícipe o excluido, auto excluido de la primera concentración. Todos preguntaremos a Andrés Velasco. Andrés Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Partícipe de todos modos, Nicolás. Buenos días, encantado de estar acá. La pregunta es ¿por qué día? No me sea porfeado, si le alejo el micrófono no me lo acerque. Ah, perdón. Porque estaba saturando. Satura, que la gente le haga en el auto, que voy a pegar el semáforo. Dice que estamos... ¿Cómo estamos, Juan Manuel? Buenos días. Buenos días, Andrés. ¿Cómo le va? Estoy planteando a Velasco. Andrés, pocas veces más oportuna una entrevista como... Qué suerte. ...como ahora, porque hace pocas horas tu posición suena. Es que tiene gran sentido de timing la radio de UNAM. No, un suspenso. Oh, Velasco. Y da la impresión, por las informaciones que hubo recoger anoche, de que la reunión que ustedes hicieron para tomar la decisión si van o no van a primaria, más bien no ir a primaria, porque estaban... Había un consenso mayoritario de que no ir a primaria, pero había dudas legales. ¿Eso es así? Antes que nada, a nosotros nos tocó ayer enfrentarnos a una situación nueva, y por eso esto requeriría una reflexión nueva. Nosotros estamos participando en un pacto de centro-izquierda que durante los últimos 25 años ha luchado por profundizar la democracia. Y se aplica un principio en este caso, que es el de las primarias presidenciales, que nosotros siempre, de buena fe entendimos, se aplicaba a todos los niveles. Y de repente se le da un portazo a un conjunto de grupos, y se anuncia que el nefasto principio del que tiene mantiene de la negativa de competir se impone. Y eso, bueno, eso hace que empecemos a recibir mails, empecemos a recibir llamados de gente que nos pregunta, y ustedes van a avalar esto, van a ser cómplices de esto. Y por eso entramos a analizar alternativas. Y uno de los asuntos, obviamente, no es el único, porque esto no es, esto es político, no es exclusivamente legal, pero uno tiene que tener claridad total respecto al marco legal. Y por eso pedimos informes, yo todavía no los tengo, yo he visto las mismas redes sociales que ustedes, y en las redes sociales circulan distintas interpretaciones y teorías, y por eso, más que sujetarse a alguna interpretación que pueda ser más o menos fundada, hemos pedido los antecedentes del caso. ¿Lo que significa, perdón, que ustedes estudian la posibilidad de salirse de las primarias, y que esto depende solo de las interpretaciones legales? Es decir, si hay una puerta de salida. Bueno, Manuel, yo creo que tú mencionas algo que es bien importante, me lo preguntaron anoche y lo quiero dejar claro hoy. Si nosotros estamos analizando distintas alternativas para competir, aquí abandonar la competencia no está sobre la mesa. Y la pregunta es por dónde se puede competir y cuáles son las restricciones legales para hacer o lo uno o lo otro. Pero abandonar la competencia primaria, porque entiendo que nadie ha planteado que Andrés Velasco deja de ser candidato. Eso es lo que quise decir, tú lo dijiste mejor que yo. Llegar eventualmente a noviembre como candidato, el lugar debe participar de las primarias. Esa es una de las alternativas que estamos viendo, pero tú lo dijiste muy bien. Bajo ninguna circunstancia vamos a dejar de competir. ¿Y esto estaría gatillado solo por el elemento de las primarias? Está gatillado por la vulneración de un... Perdón, de las primarias parlamentarias, del fracaso de las primarias parlamentarias. Pues mira, yo hace mucho tiempo que vengo anunciando los malos hábitos de las malas prácticas de varias dirigencias partidarias. Y bueno, las últimas dos semanas que Chile ha vivido, primero con lo de Velázquez en la Cámara de Diputados, en que una persona con un fraude al fisco se le nombra como la segunda autoridad de la Cámara. Después viene la guerra de la derecha con descalificaciones y golpes que van y vienen. Y ahora tenemos esta decisión de las cúpulas de la concertación y también de la UDI, ojo. Que a mí me parece que es una violación de un principio por el cual tantos hemos luchado tanto tiempo. Ese principio es que la centroizquierda en Chile se la juega por profundizar la democracia. Y ayer se dio un paso atrás. Se adoptó una postura que se parece a la de la UDI. Y eso a mí ciertamente no me gusta. Hay mucha gente que no le gusta y viene a confirmar estos temores de una mala política. Es inevitable también asociar un poco tu decisión a lo que está ocurriendo en la UDI, ya que tú lo mencionaste. Todos los análisis políticos, y tú haces muchos análisis políticos con tu gente, obviamente, apuntan a que la entrada de Longueira deja el espacio del centro más vacante, digamos. De hecho, yo tengo la impresión de que lo que va a hacer Andrés Alamán ahora es correrse un poco al centro para competir con Pablo Longueira. Por lo tanto, en una presidencia donde Bachelet esté más en la izquierda, centro-izquierda, y el candidato de la UDI, que por todos los vaticinios y la máquina de ese partido sigue funcionando como funciona, debería ganar la primaria. Ahí tú tendrías un espacio en el centro. Y si evitas ir a primaria, donde Michelle Bachelet es mucho más fuerte en tu conglomerado, eso debería estar en el análisis también, ¿no? Cristian, tú pones el tema del centro, y a mí me parece muy importante, y ha estado en nuestras reflexiones mucho antes de la discusión de ayer. Una de las razones que a mí me lleva a participar en esta primaria, o me lleva a participar en esta carrera, es que el centro político en Chile se ha estado debilitando. La concertación desde su inicio del año 87 fue primordialmente una alianza de centro e izquierda, y las ideas de centro han quedado relegadas, y muchas veces hay dirigentes que han caído en lo que yo alguna vez llamé un izquierdismo irreflexivo, que a mí me parece bien ajeno a la prudencia y al gradualismo con que procedió esta alianza de centro-izquierda por tanto tiempo. Así es que más allá de coyunturas, más allá de este diferendo y de este paso atrás funesto que a mí me parece que se dio antes de ayer, está el tema de cómo las ideas liberales, progresistas, de centro se representan en esta elección, y yo ciertamente estoy levantándome muy temprano todos los días para darles esa representación. Ahora, pero claramente el camino que usted elige, señor Velasco, es un camino complejo. Primero que nada, usted podría ser la primera víctima de la trampa legal, en términos de que usted podría estar completamente amarrado, podría no haber salida legal, y por lo tanto estar obligado a competir. Y salvo que ocurra un cataclismo muy grande, lo más probable es que su testimonio pudiera llegar solo hasta un par de meses más, salvo que hubiera un cataclismo muy impresionante. Ahora, entonces, en esa medida, usted ha hablado mucho de las malas prácticas, pero finalmente usted está aprovechando una oportunidad, ¿es posible hoy día, en términos de que usted va a tener que, eventualmente, si llegara la presidencia de la República, gobernar con la misma gente que está aprovechando estos temas? ¿No es aprovechar una coyuntura? Es Claudio Rego, hijo de hecho. Parece que también es toda una mala práctica de Andrés Velasco. Mira, yo respecto de Claudio, me cuesta reconocer a Claudio, porque yo lo vi como alcalde, lo conozco hace muchos años, fue un buen alcalde, una persona que estaba en el pasado ajena a esta política del golpe, del contragolpe, y en sus declaraciones ayer uno ve algo bastante más virulento, y la verdad que yo lo lamento, a mí me gustaba más el Claudio, el Claudio de la política, de los acuerdos, de los consensos, de la buena voluntad. Pero volviendo a lo que Nicolás planteaba, yo lo veo, Nicolás, y te lo quiero decir de corazón, como un asunto de principio. Nosotros invitamos a la gente a una primaria, y se le dice a la gente que venga y vote, venga a una primaria, que además, ojo que es importante, ¿cuánta gente va a votar? Y la gente que va a ir a votar en un día de invierno, en un 80 de junio, que puede que esté lloviendo, va a ir a votar motivada por una idea. Y cuando esa idea se le pasa a llevar, se le pisotea, se la deja de lado, corremos muchos riesgos. Uno, hay gente que sienta que uno está avalando una mala práctica, y el segundo riesgo es que mucha de esa gente que podría haber ido a votar, diga, yo no voy a votar porque estas primarias no me merecen la credibilidad que deberían tener, porque esta coalición aplica el principio de la competencia, en algunos casos, y en otros casos mete el principio de la competencia en un cajón, pega por tazos y cierra puertas. Y eso a mí me preocupa, y lo veo no como un asunto de táctica, no como un asunto de calculadora, lo veo como un asunto bien de fondo. Ahora, pero usted fue ministro, le tocó vivir la parte dura de la política, los subterráneos de la política. Habiendo sido ministro, acumulé canas al igual que tú. Claro, efectivamente. Bueno, casi en paralelo. Pero Nicolás, ningún ministerio. No, claro. Al menos ninguno formal. Oye, el punto es otro. El punto de ahí es el siguiente. Los subterráneos de la política. Aquellos subterráneos que obligaban, en algún minuto, a pactar con Longueira para neutralizar a Navarro. Que llevaban a negociar con, no sé, esos subterráneos de la política. ¿No es un poco naif pensar que quien ha vivido los subterráneos de la política, quien se ha dado cuenta, que para conseguir los objetivos del gobierno de esa misma coalición, tuvo que hacer cosas con el otro lado? ¿No es un poco naif pretender que de un día para otro se iba todo a limpiar y que iba a haber unas primarias abiertas y que finalmente las lógicas de poder iban a desaparecer? Yo me imagino que usted le llamará la atención cuando ve el móvil del carromato del senador Navarro con la imagen de Michel Bachelet, en circundancia que a usted le tocó sufrir como opositor al senador Navarro. ¿Entonces no será un poco naif lo suyo? Nicolás, yo no creo que las cosas cambien de un día para otro, como decías tú, pero Chile cambió y las cosas que hasta hace cinco años o de repente hasta dos años eran totalmente aceptables, dejaron de ser aceptables. Dejaron de ser aceptables en materia privada, en las prácticas de las empresas, del retail, en fin, y también dejaron de ser aceptables en la política. Y hay muchas cosas que hoy día la gente no está dispuesta a tolerar. Y yo, como tantos otros, yo no soy el único que está en esto. Lo vimos en las elecciones municipales del año pasado con candidaturas independientes. Hay mucha gente que está diciendo una cosa es la sana negociación en la política. Obviamente que en el Parlamento cuando hay que probar un proyecto de ley cualquier ministro, ¿no es cierto?, pide votos. Otra cosa es vulnerar un principio tan básico de la democracia como que se puedan elegir a los candidatos. Y especialmente vulnerarlo cuando se ha dicho que se va a respetar y después se da un paso atrás y se dice que no se va a respetar. Ese tipo de cosas que hace cinco años atrás en Chile quizás fueran tolerables o sencillamente a la gente no le interesaba, no se enteraba. Hoy día no es así. Si ustedes ven las redes sociales estaban encendidísimas en las últimas 48 horas porque la gente dice esto no puede ser, esto no lo voy a aguantar, esto es una mala práctica. Solo para concluir esta, por lo menos en esta parte de la conversación sobre lo que está pasando por las primarias de la concertación, en la mirada estrictamente estratégico-política cuando se diseñó la candidatura, hacia qué electorado estamos apuntando, quiénes probablemente se van a interesar en esta candidatura. Me imagino que esa conversación estuvo presente durante muchas noches, ¿no? Noches, días, mañanas, tardes. Por lo tanto, me gustaría saber por qué se llegó a la conclusión de que era mejor participar de la primaria de la concertación y no avanzar hasta noviembre buscando precisamente el apoyo de personas que necesariamente no votaban por la concertación y que probablemente en una primaria no fuesen a votar por el candidato de la concertación sino que fuesen más bien a elegir al candidato de la centro-derecha. ¿Por qué en algún momento en la candidatura de Andrés Velasco se formó la convicción de que era mejor participar de esa primaria y no salir a buscar el voto de centro como hoy día sí se está evaluando visto que la posibilidad de que se extremen digamos los polos políticos con Pablo Longueira y Michel Bacheres si es que fueran estos los postulantes finales dejaría huérfano ese centro. Hoy día parece que el que sale a capitalizarlo o por lo menos así lo está pidiendo a través de Twitter y los medios de comunicación es Franco París y probablemente uno se puede encontrar con la paradoja y que haya gente que hoy día crea que es su candidato. Entonces una muy buena pregunta Juan Manuel y la respuesta tiene que ver con lo que Cristian planteaba hace un par de minutos. El voto de centro históricamente no fue un voto de derecha fue un voto de la centro-izquierda en la concertación y si yo decidí participar en estas primarias en su momento bajo circunstancias distintas a las de hoy fue precisamente porque me parece que tener un proyecto de centro-izquierda moderno liberal integrado al mundo de mente abierta no nostálgico de ideas desde hace 30 años es una labor muy importante y siento que es importante colaborar en esa labor en la medida que estén dadas las condiciones. El centro político en Chile en los últimos 25 años los independientes los profesionales los estudiantes muchos de ellos apoyaron la transición a la democracia apoyaron a esta alianza centro-izquierda justamente bajo la promesa de que se iba a profundizar la democracia y antes de ayer se ha dado un paso atrás en eso y por eso lo que ha pasado es tan grave. Yo quería recordar nomás que en tu campaña otras veces se planteó la posibilidad de una urea primaria de hecho tu ex jefe de campaña Cristóbal Aninat lo planteó y y toda la lo que quedó de esa polémica es que él fue sustituido por Juan José Santa Cruz en función un poco de eso pero yo quería llevarte a otra a otra pregunta una de las cosas que hicimos atención ayer fue la respuesta de la expresidenta Michelle Bachelet respecto de lo que ocurrió en la concertación y ella dijo yo no soy líder de la concertación soy líder del PSPPD da la impresión ¿tú crees que ella ejerció su liderazgo en el PSPPD? porque ya que ella acota su liderazgo solo al PSPPD ¿tú crees que ella se está comportando como líder de esos dos partidos? te respondo en dos partes primero yo no sé qué se dijo o quién dijo qué cosa en esa negociación porque yo no fui parte de esa negociación ni habría querido ser parte de esa negociación pero tú dices lo de Cristóbal la niña no, no, no me refiero a que cuando se juntaron los partidos tres días atrás no sé qué ocurrió porque yo no estaba en esa negociación ni me invitaron a estarlo ni habría querido estarlo ahora sí sé que además de la cita que tú recién mencionabas Cristian la expresidenta dijo que a ella le parecía la no realización de primarias un acto no recuerdo el adjetivo pero lamentable un retroceso en fin ella lo criticó justamente así es que en ese punto en ese punto estamos de acuerdo y yo creo que bueno una constante de esta primaria hasta el momento ha sido la brecha que a veces surge entre lo que los partidos quieren y lo que los candidatos quieren ¿no es cierto? y eso también lo hemos visto en otras candidaturas como la de como la de José Antonio Gómez o la de Claudio Rego pero mi pregunta específica es si ella está ejerciendo el liderazgo en ella no lo ejerce en la concertación dijo pero lo está ejerciendo en el PSPB ¿estás contento con el liderazgo que está ejerciendo? no corresponde que yo califique como un candidato lidera o no lidera a su bloque lo que yo sí puedo observar porque además no tengo los antecedentes pero lo que yo sí puedo observar son dos cosas primero que ella sí lamentó la no existencia de primaria y segundo que la tensión entre los candidatos que vienen de los partidos y sus partidos sí me parece una constante de este proceso hasta el comienzo y lo hemos visto en varias otras oportunidades lo vimos por ejemplo en el caso de la acusación constitucional en que Claudio Rego tomó una postura los 19 diputados de su partido tomaron otra y al final contrario a lo que inicialmente había dicho sí apoyó la acusación ahí esa tensión entre los candidatos y sus partidos creo que va a ser bien permanente en toda esta carrera porque las dirigencias actuales de los partidos están preocupadas como lo vimos antes ayer de salvaguardar ciertos cupos y ciertos intereses personales pero a ver aquí hay un punto usted ha ido avanzando en un cierto desencanto usted mencionó el caso de la acusación constitucional contra Jalbelle lo que ocurre estos días porque seamos objetivos si usted sigue en la primaria y ocurriera algo que lo convirtiera en el candidato a la concertación usted tendría que gobernar con los mismos porque sería el candidato de ellos tendría que gobernar con los mismos a los cuales hoy día está criticando finalmente lo que ocurre es que usted ya se desafectó del todo de ese mundo y cree que hay un tercer mundo yo tengo cada día más afecto y más entusiasmo por un proyecto de centro izquierda moderno y te quiero decir que está de candidato no de canciller no 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 entonces conteste como candidato no te voy a contestar como candidato pero es que yo creo que es importante distinguir entre las cúpulas y el resto de la gente y para allá voy porque tú me dices gobernar con los mismos hay ciertas personas con quienes yo no voy a gobernar y lo he dicho con toda claridad yo dije en su momento que alguien como guío Girardi no tenía cabida mi proyecto político yo he dicho que con el partido comunista no voy a gobernar por lo tanto esa pregunta siempre la he contestado muy de frente la voy a seguir contestando de frente pero es importante añadir a eso Nicolás lo siguiente que la centro izquierda chilena va mucho más allá mucho más allá de algunos dirigentes y algunas cúpulas y no quiero ser demasiado romántico al respecto pero te quiero decir que yendo a yo estoy yendo probablemente a dos sedes universitarias al día ayer estuve en una antes de ayer el 30 de abril estuve en dos y en todas ellas converso con jóvenes que me dicen yo tengo una postura de centro izquierda algunos se llaman liberales otros progresistas otros no tienen adjetivos pero son de ese mundo y se declaran tan desencantados como yo de las dirigencias partidarias y dicen yo quiero una alternativa distinta que se inscribe en la oposición pero que no esté sujeta a las malas prácticas entonces gente que está pensando en estos términos que está desafectada para usar tu palabra de las actuales dirigencias pero que sigue encantada con la idea de una centro izquierda moderna en Chile es mucha y yo espero incorporar a esa gente en mi gobierno y ojo que alguna de esa gente es de los partidos porque yo no quiero ser aquí principista o exagerado y decir mire toda persona que está en un partido está contaminada para nada en los partidos hay gente muy propia de las malas prácticas y hay gente con quien yo por ejemplo me tocó trabajar en el gobierno en el ministerio de hacienda entre el equipo con quien yo colaboraba y hay gente que venía de los partidos gente que no venía de los partidos y había gente espléndida y había gente que sacaba la mugre y llegaba muy temprano a su oficina y se iba a las 12 de la noche y se sacrificaba yo tengo gran respeto y ahí hay mucha gente buena con quien gobernar Andrés perdón pero solo para entenderlo bien porque da la sensación de que al final aquí si es que la cosa no es como uno quisiera eventualmente uno podría decir hasta aquí no más llegamos hasta aquí no más llegamos digamos de participar de este proceso con el resto de la conceptación o de la oposición se lo pregunto lo siguiente porque aquí pasaría por ejemplo es un escenario muy poco posible pero es un escenario que tiene alguna posibilidad de que José Antonio Gómez fuera el candidato de la conceptación usted tiene que pararse detrás de él porque el compromiso es que el candidato que no gane trabaja por el candidato que si obtiene el triunfo y José Antonio Gómez si gobernaría con los comunistas si es partidario hacer una asamblea constituyente y hacer una serie de cuestiones que probablemente en el grueso de la concertación no resulta del todo del todo atractiva se lo planteo de otra manera era parte de la posibilidad y forma parte de la regla del juego les guste o no les guste el cómo haya ocurrido el que no se fuese a primarias parlamentarias porque las primarias parlamentarias tenían obligatoriedad en términos del resultado pero no obligatoriedad en términos de la realización eran voluntarias eran vinculantes al resultado pero eran voluntarias de realizar no se hicieron y a usted no le gustó y hoy día evalúa salirse entonces la pregunta es por ejemplo ¿te separaría estas cosas en todo el gobierno? ¿si usted es el candidato a presidencia? Había como siete cosas en tu pregunta y las voy a contestar todas así que déjame primero la ley en este punto sí que es clara a diferencia de otros puntos las primarias son vinculantes o sea el que va a la elección y está en la papeleta y recibe votos se pliega a los otros ahora yo entiendo que ese es un compromiso pero yo entiendo también que ese compromiso como ha ocurrido siempre en todas las alianzas se verifica después de la elección primaria en la confección de un programa en que nadie le pasa máquina a nadie en casos anteriores en que sí hubo primaria cuando Ricardo Lagos le ganó a Andrés Aldívar Ricardo Lagos no se sentó a hacer un programa total y completamente a su pinta sin consultar a nadie pero así como usted ha dicho que no le gustan a los comunistas José Antonio Gómez sí entonces así como usted los excluye él los incluiría justamente y lo que tendría que pasar gane quien gane en la primaria y participe quien participe en la primaria es que el ganador y los no ganadores se sientan y confeccionan un programa de gobierno y toman decisiones políticas de consumo si al final de cuentas las coaliciones son coaliciones el que gana no pasa máquina y hace lo que le da la gana las coaliciones son voluntarias y la gente siempre tiene la posibilidad de no participar en ellas y por lo tanto la pregunta que tú me haces es muy buena pero yo creo que punto uno no es inhabilitante y tampoco es aplicable a todo el mundo mira tú durante los últimos los 20 años que la concertación gobernó había distintas posturas sobre muchos puntos y se conversó y se llegó a acuerdos y hubo puntos en que hubo personas que no quedaron plenamente contentas y en la medida que tú sientas que esa coalición representa más los principios que tú representas que otras coaliciones sigues ahí y si en algún momento hay un principio básico que tú sientes vulnerado en ese momento tú te lo cuestionas todo y cuando tú recién decías que la primaria es optativa claro en un sentido estricto claro que es optativa a mí me habría gustado que no lo fuera ojo cuando la ley se hizo de una opinión contraria pero aquí no estamos hablando de un legalismo estamos hablando de un principio esta no es cualquier coalición esta es la coalición que se formó luchando contra una dictadura su leitmotiv es profundizar la democracia su leitmotiv es decirle a la gente hay más poder para las personas y cuando eso se vulnera es súper grave André cuando termina el suspenso porque me da la impresión de que más allá que tú tienes una decisión porque estábamos hablando de liderazgo cuando uno tiene liderazgo uno sabe qué camino va a tomar el problema son las variables que uno tiene que tomar en cuenta para tomar ese camino pero ahí me da la impresión que tú tienes claro si vas a las primarias o no vas a las primarias me da la impresión de que tú no en este minuto tu camino no era primaria primero si tú tienes ya claro el tema digamos y cuáles son las variables a mí me da la impresión de que tú no estás desechando el camino de las primarias y tu problema ahora es que los abogados te digan cómo hacer algo que no infrinja la ley que no parezca fuera de lugar pero la verdad es que hay un suspenso en las variables pero me imagino que en tu decisión ya está tomada Cristian gracias por lo del liderazgo no no porque yo digo cualquier candidato presidencial tiene que tenerlo digamos absolutamente y te añado algo cualquier candidato a cualquier cosa hoy día en serio en Chile que quiera ejercer liderazgo tiene que tener una característica en mi juicio seriedad y difícilmente hay algo más serio que postularse a la presidencia de la república y por eso nosotros vamos a ser muy muy serios en esto y no voy a adelantar ninguna conjetura en una dirección ni en la otra hasta que no tenga claridad total respecto de cuáles son los caminos disponibles pero las variables cuáles son pero mi pregunta Andrés es si tú tienes que tener tú estás preguntando no para ver que es mejor estás preguntando porque tú dices oye y te insisto esta discusión ya ocurrió en tu comando antes y implicó en la salida del anterior jefe de campaña ¿cuáles son las variables? ¿solo legales? ¿por qué tú irías? ¿cuáles son las ventajas de ir a la primaria y de no ir? y si no quieres ponerlo en términos de ventaja ¿cuáles son los factores cuál es la diferencia? porque me da la impresión de que el suspenso está yendo más allá de lo que es razonable no mira primero este es un asunto que se gatilla ayer y por lo tanto no ha pasado ni 24 horas difícilmente podría haber sido muy largo el periodo de suspenso no es una película de esas que duran una eternidad pero más allá de eso tú me preguntas cuáles son las variables son de dos índoles primero de principios y segundo legal los principios no los voy a reiterar porque ya lo han discutido mucho aquí y me parece que hicimos una buena discusión pero por principio tú no irías a la primaria entonces no, el principio es que aquí se está vulnerando algo que a mí me parece muy importante y hay mucha gente que me está preguntando planteando oiga, usted avala esto usted hace parte de esto y quiero además saber cuál va a ser el resultado final de lo que va a ocurrir en la concertación porque en la concertación entiendo que todavía hay tratativas acerca de si se van a permitir o no otro tipo de mecanismos para abrir puertas en fin, hay una serie de otras cosas que tampoco están medianamente claras y segundo está lo legal lo legal que como ustedes mismos decían aquí circulan distintas interpretaciones yo no soy abogado y por lo tanto no quiero entrar a las distintas interpretaciones porque no tengo todos los antecedentes a mano eso, es así es simple ¿Vamos a otros temas? Sí, yo creo que sería interesante hoy día en la revista que pasa usted habló de abuso hace un rato hoy día en la revista que pasa publica un un artículo un reportaje en que menciona la existencia de un informe en el 2007 elaborado a petición del CERNAC en el cual se plantean elaborado por el abogado Íñigo de la Masa en el cual se plantea la base de las cláusulas abusivas en las tarjetas de crédito y el tema de la reprogramación de las tarjetas de crédito de grandes tiendas y el tema de las reprogramaciones ¿Usted conoció ese informe? No José Roa entonces no solo se lo llevó para casa según dice el reportaje el que pasa sino que tampoco se lo mostró a nadie más Yo alcancé a mirar ese reportaje muy a la carrera cuando venía en el auto para acá y hasta donde alcancé a ver lo que plantea ese reportaje lo que tú decías recién que al parecer se le entregó un reportaje al CERNAC Un informe Perdón tienes toda la razón el reportaje dice que había un informe bueno y hasta donde yo alcancé a ver era un informe acerca de un asunto que le era pertinente al CERNAC y la pregunta si el CERNAC actuó o no actuó en fin no tengo todos los antecedentes pero no es una materia que me haya tocado conocer Bien o sea en el fondo dice el ministro haciéndolo lo conoció la presidenta república entonces tampoco No lo sé no veo por qué habría llegado a ella pero no tengo ningún antecedente al respecto así que no quiero especular Probablemente usted se va a encontrar si llega a ser candidato o en esta etapa con una crítica que está bastante latente respecto a que el manejo económico o sea hay una crítica que es hacia Michel Bachelet pero que finalmente probablemente debe contestar usted y que tiene que ver con el manejo económico que tuvo el gobierno durante la crisis hay quienes sostienen que finalmente las medidas el contraciclo no sirvió que las cosas iban a pasar igual y que lo único que hizo usted fue gastar más de lo que debía y dejar un déficit más alto que el de sus antecesores Yo creo que ninguna de esas afirmaciones tienen el más remoto sustento Vamos por qué Primero preguntemos a los chilenos cómo veían la situación a pesar de la crisis a pesar del desplome de la economía mundial a pesar de todos los problemas que vivía el mundo la crisis en Chile duró seis meses los chilenos así lo sintieron y cuando se le preguntaba a las personas en las encuestas del 2009 si ha aprobado o no ha aprobado la conducción económica dependiendo de la encuesta entre 70 y 80% de la gente decía que sí y basta contrastar lo que pasó en Chile con lo que ha pasado en otros países por ejemplo en España en España la crisis ha durado seis años en Chile duró seis meses en Chile el desempleo llegó a 10 empezó a bajar rápidamente en España llegó a 26 y en el caso de los jóvenes a 51% uno de cada dos jóvenes en España hoy día no tiene trabajo lo que te revela que cómo les va a los países no es algo que esté predeterminado depende de las decisiones que se toman y en Chile tomamos aquí no quiero no quiero darle el mérito exclusivo ni a un ministerio ni a un gobierno ni a nada en particular en Chile hace muchos años que hemos construido instituciones macroeconómicas razonables prudentes tomamos decisiones ojo que en su momento no eran populares ustedes recordarán que buena parte de las canas que yo acumulé como ministro vinieron de esas decisiones que en su momento fueron muy cuestionadas por su propio parlamentario y por mucha gente y con el paso del tiempo hoy día creo que son bien de sentido común si a fin de cuentas lo que hicimos es lo mismo que hace una dueña de casa con su plata cuando te llegan unos pesitos extras tú ahorras algunos gastas algunos pagas deudas y entiendes que tienes que estar a buen recaudo si viene el temporal vino un tremendo temporal y Chile lo resistió bastante bien y creo que a estas alturas del partido nadie duda que nuestro desempeño en la crisis fue bastante bueno y además si tú miras el desempeño de otros países en el mundo cuando se le compara con Chile no hay país en que no se reconozca el buen desempeño de Chile en esta materia Andrés respecto del tema económico la mayoría de las candidaturas de la concertación todas las candidaturas partiendo por la expresidenta dice que hay que hacer reformas profundas en el modelo económico ¿tú estás de acuerdo con eso? Mira yo creo que la discusión del modelo no siempre es muy conducente porque cuando la gente habla del modelo hay dos posturas extremistas que a mí no me interpretan la postura de Chicago que dice que si a alguien le toca un pelo al modelo la civilización colapsa y la postura más nostálgica de una izquierda sin reformar que lo quiere cambiar todo y nunca especifica qué quiere hacer y para dónde nos quiere conducir yo sería mucho más aterrizado y soy mucho más aterrizado creo que en Chile hubo 20 años de progreso Chile es un país más próspero con menos tabúes que lo que era el año 90 que duda cabe pero al mismo tiempo quedan muchas tareas pendientes ¿qué cambiarías tú? de importante AFB por ejemplo te menciono tres cosas que me parecen bien claves la primera dado que fue el día del trabajo antes de ayer y nosotros presentamos un conjunto de propuestas a pesar de clase sentido y 10 baja Chile sigue teniendo un tremendo problema de empleo femenino y juvenil no nos perdamos hay 3 millones y medio de personas que no son clasificadas como cesantes en su gran mayoría de mujeres y jóvenes que no tienen trabajo en Chile y ahí está buena parte de la clave de la pobreza persistente y la desigualdad persistente y eso requiere todo tipo de cambios algunos laborales como facilitar el trabajo con nada parcial otros educacionales como darle a toda madre el derecho a una sala cuna y a un jardín infantil de modo que esa madre pueda salir a trabajar otra cosa que es absolutamente clave es a estas alturas que duda acá una reforma educacional y yo celebro que ya estemos hablando de educación y los jóvenes fueron los que pusieron el tema me saco el sombrero ante eso pero con la misma claridad quiero decir que el debate nacional que hemos tenido me parece pobre me parece imperfecto porque hay demasiadas cosas claves que no se han discutido una de ellas ya la mencioné como las guapas no marchan hemos hablado poco de educación preescolar que es lejos la más importante y para irme a los extremos cuando se habla de educación superior creo que hay que ser mucho más ambiciosos de lo que se plantea porque se ha hablado de plata y la educación es mucho más que financiamiento es mucho más que plata yo soy partidario de una reestructuración de la manera como tenemos las carreras en Chile estamos en el siglo XXI tenemos estructura de carreras del siglo XIX en que un joven a los 17, 18 años se le pide que entre una carrera que va a durar 6, 7, 8 años en el caso de medicina 10 años y que después haga lo mismo de por vida y ese mundo se acabó yo soy partidario de carreras de 4 años que le permitan a un joven salir a trabajar y que la educación superior sea continua que después puede volver a un magíster a un diplomado diurno, nocturno y además eso nos facilita la resolución del problema de las lucas porque las familias de clase media yo se lo he escuchado a mucha gente hoy día se siente agobiado con el costo de la educación y parte de ese agobio viene de una carrera demasiado larga porque pagar un arancel por 4 años es una cosa pagarlo por 8 es algo muy distinto el que puede pagar paga el que no puede pagar debe recibir toda la ayuda del Estado pero el que si puede pagar debe pagar porque las platas del Estado son siempre escasas y no me parece que se debe usar el peso del Estado para financiarle la educación a un niño del 10% más rico cuando esa plata se podría usar en Iquique o en Antofagasta o en Alto Hospicio o en Lota o en Concepción el que no puede pagar recibe ayuda del Estado y el que puede pagar que lo haga el que queda en intermedio o el que no puede pagar que recibe la ayuda del Estado después se la cobran y se la cobran ¿con qué tasa de interés según Andrés Velasco? Primero que nada todo joven y aquí no estoy solamente hablando de los más pobres debe recibir ayuda del Estado y eso incluye la clase media sin ninguna duda ¿por qué? porque con el actual nivel de los aranceles incluso una familia de clase media puede estar muy agobiada aprovecho de decir que tenemos además un problema con el precio de los aranceles yo tengo una propuesta porque hoy día lo que ocurre la gente que nos está escuchando lo sabe muy bien es que las ayudas estudiantiles financian total o parcialmente el arancel de referencia ¿no es cierto? que es por así decirlo el precio oficial y después la universidad cobra un arancel mucho más alto y esa brecha que puede ser de 100 o 200 mil pesos la tiene que financiar la familia de su bolsillo y ahí viene el problema la deuda yo soy partidario de que para todo joven que viene con una beca o un préstamo del Estado el arancel que se le puede cobrar sea el de referencia y ni un peso más y que fortalezcamos el mecanismo de eficación de sobrancel de referencia de modo que sean los precios correctos ¿le limita la universidad entonces cuánto puede cobrarle a ese joven? al joven que viene con platas públicas si hay un joven adinerado que viene que va a pagar de su bolsillo o del bolsillo de sus padres ahí prima la libertad de precios pero para el joven que viene con platas públicas solamente para clarificar que va a tener que pagar con interés después dependiendo del nivel del ingreso del joven habrá una mayor o menor cuota de préstamo tú me preguntabas con qué tasa de interés lo quiero decir con toda claridad con una tasa de interés más baja que la que prevaleció en el pasado y que sea totalmente uniforme para todos los jóvenes lo que a mí me parece súper injusto es que hayamos tenido distintos regímenes de financiamiento para distintos tipos de jóvenes en distintos tipos de universidades aquí no hay distintos tipos de jóvenes todos los jóvenes en Chile son todos ciudadanos y en especial lo digo porque allí donde más plata se necesita que es la educación técnica y profesional donde están los jóvenes que vienen de las familias más vulnerables es donde menos becas había donde menos préstamos había y donde las tasas de interés eran más altas yo soy partidario de un régimen igual de financiamiento con la misma tasa de interés para todas las universidades públicas y privadas y para todos los CFT y todos los IP más baja que en el pasado pero equivalente a la del presente es que en el presente la cosa es medio confusa porque varios proyectos de ley que proponen bajar algunos se han aprobado otros no se han aprobado otros están en trámite y no quiero casarme con una cifra porque obviamente eso depende de mil estudios que no vamos a hacer en los próximos 30 segundos pero tiene que ser una tasa que no constituye una mochila inaceptable de deuda y además además de la tasa porque son muchas las cosas las que priman Juan Manuel yo soy partidario de que el repago dependa del ingreso de un joven contingente al ingreso claro por supuesto lo que planteó Beyer en su minuto 2% contingente y contope de año cuando yo era ministro recuerdo haber asistido en Chile a una conferencia de un experto británico Nick Barr que es como la gran autoridad mundial en la materia y él por allá ya no recuerdo en que año decía que en los países en que esto se ha hecho bien el préstamo se repaga de un modo contingente al ingreso porque además tú quieres darle los incentivos correctos a un joven si un joven tiene que elegir entre una carrera por ejemplo de servicio público en que gana X y una carrera de sector privado que gana 3X bueno tú no quieres sesgar a que todos se vayan exclusivamente aquella pega que gana más puede ser una pega mejor del punto de vista social que paga menos y no quieres tú que esa mochila de deuda impida que el joven elija libremente Andrés porque se nos va el tiempo ya nos quedan dos minutos para conversar tengo una última pregunta en alguna parte en alguna isla o no sé ¿tiene plata Andrés Velasco? si me estás preguntando si tengo plata en algún paraíso fiscal la respuesta es un tajante no no yo viví en Estados Unidos ya no recuerdo cuántos años más de 8 años 10 años fui profesor cuando estaba en la universidad de haber tenido 22 años abrí una cuenta corriente en la misma cuenta corriente que tengo hasta ahora y es la única ¿y el grueso de los recursos de Andrés Velasco ¿están allá o están acá? están acá el grueso son bien pocos en realidad son la casa en que vivo y una casa que compartimos como mujer en la playa en Estados Unidos aparte una pequeña cuenta corriente tengo las cuentas de ahorro provisional que correspondían a los ahorros que a uno le paga en el empleador igual que en Chile el equivalente gringo a una AFP y eso es todo no hay nada más ¿en 10 segundos cuánto gastamos su compañía? los gastos grandes los pusimos en el sitio web el gasto más grande fue el gasto de publicidad que fue 86 millones de pesos y el otro gasto grande fue publicidad en diario perdón y también gastamos algo más de 20 millones de pesos en radio y ahora por estos días vamos a iniciar una segunda campaña veremos exactamente el tenor de esa campaña dependiendo de las otras decisiones que conversamos al comienzo en este programa y vamos a subir al sitio web los costos de esa campaña usted va a Puerto Montt ¿se paga usted el pasaje? a veces me lo pago yo a veces te invita por ejemplo a una universidad a un CFT y en ese caso el invitante paga el pasaje Andrés Velasco un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros gracias buenos días Andrés próxima semana queríamos saber quién quedó todo esto el tiempo que sea necesario antes de 30 de todas maneras antes de la primaria sí eso dalo por seguro Andrés Velasco muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros tenemos que que nos vemos en el próximo